Una mirada bastó Para explotar lo que siento Me enamoré de su cuerpo De su sonrisa y su voz Hoy me miran sonreír Eso es cuando en ella pienso Y es que recuerdo sus besos Mi corazón piense en ti Yo le quisiera pedir Que no sea parte de mí La quiero siempre a mi lado La quiero juntito a mí Y esto es para ti mi chula Y somos los del Carmen, mija No estoy a gusto sin ti Neta me traes bien clavado Estoy más que enamorado Yo quiero hacerte feliz Y hasta ni puedo dormir Y es que quedé hipnotizado Y hasta si fuera un pecado Me iré al infierno por ti Hoy late mi corazón Seguro estoy que ese amor A ti canto mi canción De amor con dedicación Me dejaré a tu amor ... Y es que te nub iron De amor la pasión Gracias por ver el video.